coque hey KGBTLGF28.5 nos encontramos en las afueras del HB Park hoy Chivas contra Santos quien va a ganar Chivas vamos a invitar también a un aficionado Santos va a ganar el Santos va a ganar el Santos va a ganar 3-0 la Chivas 3-0 vamos a presentar a las muchachas como te llamas? Priscila y acá tenemos a Daisy que nos van a acompañar a saludar a la gente compadrito de donde vienes? de donde nos acompaña la tarde de hoy? de Edinburgh de Edinburgh a quien le vas? pero como le hiciste ahorita a tu hijo? Santos ahí está la aficionado por este lado nos acompaña la familia de Edinburgh de Edinburgh cuántos ganan el Chivas ahora? 3-0 estamos en vivo en Facebook levante la mano a la rosa que le va al Santos levante la mano a la rosa que le va a la Chivas aquí está es el ambiente que se vive la tarde hoy Jerry como ves a la rosa que nos acompaña? no 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 yo digo que va a ganar el Santos compadre va a ganar mira el sapato mira compadrito quien va a ganar? oye oye la médica oye ahí está la rosa que se vino desde tempranito las puertas abren solo algunos minutos a las 6 de la tarde todavía tiene chance de venirse de venirse con la familia vamos a ver si nos regalan una entrevista por acá de dónde nos acompaña de Guadalajara de Guadalajara desde cuándo le va a la Chivas? desde que nací ganen o pierdan soy Chivas de corazón Chivas de corazón ahí está la rosa a ver entrevista a un santo América gracias a la gente que está llegando oye pues aquí está ¿de dónde viene maestro? desde aquí a la muerte desde cuando le van a Chivas? desde que nací con los cuernos ha sufrido, ha llorado siempre con las chivas y soy de donde es de donde es alcido, ahí está, muchas gracias vamos a ver a las muchachas, Jerry, vénganse por acá vamos a saludar a toda la gente que se dio cita desde tempranito vamos a ver, de donde vienen hola, nomás para dejarles darle la formación de Torreón, también de Torreón viene, ¿cuántos ganan las chivas ahora? 3 a 0 en padre, irás a la bendición mira aquí, mira desde chiquito, ¿verdad amiga? ¿cuántos ganan las chivas ahora? 3 a 2 favor chivas 3 a 2 favor chivas, ahí están las modelos también saluden acá a la raza que nos están viendo hola, si vienen y están aquí nomás para dejarles saber la promoción tenemos la tecata de 6 dólares y si compran una agarran el vaso gratis de los jugadores ahí está vamos a celular, vámonos por este lado a meternos acá, Jerry, vénganse déjame guadar esa camisa que no hay de linchar vamos a ponernos aquí, mira la raza los de este lado están bien prendidos ¿quién va a ganar hoy? ¡Chivas! estamos en vivo a través de Facebook saludos a toda la gente desde tempranito se dejaron venir apoyar a su equipo, a la chivas ¿a quién le vas, compañero? ¿desde cuándo le vas a la chivas? desde chiquito desde chiquito ¿quién es tu jugador favorito hoy por hoy? el conejito el conejito ahí está de los jugadores favoritos ¿qué le quieres decir aquí al aficionado de la América, compañero? ¿qué le hacemos? ¡nos sacamos! ¡cuera! 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 ¡no, espérate! ¡eso! 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 ¡ochla, américa! sí, sí, sí ¡fíjese por este lado! ¡por Chivas! ¡no, chiquita! ¡vete, vente! ¡vete! ¡vete, vente! ¡cuera! ¿si hay aficionados que le van al Santos, o alabia? ¿desde cuándo le va al Santos, oiga? desde que nací ¿desde cuándo le van al Santos ahora? eh, 2-1 ¿cómo se siente ver a mucha afición de la Chivas. No, no pasa nada. Son once, ¿verdad? No, no sé cuantas son once. Hay que dejarlo. Así de verdad. A ver, oye, ¿qué afina del aficionado a este? Mira, mira. ¿Cuándo, pa? ¿No van a linchar aquí? Arriba el saldo. Arriba la América. ¡Qué padre! A ver, vamos a utilizar, compadre. ¿De dónde viene? De Pambiu. Chivas, 100%. Así es. ¿Desde cuándo le vas a la Chivas, compadre? Antes que nos diera. Ay, Jerry, acá está otro tocayo. ¿A dónde, compadre? ¡Arriba la América! ¡Arriba la América! Vamos a ver el grito de los de este lado. ¡El grito! A ver, acá están medio dormiditos. A ver, el grito de la raza que le va a la Chivas. Arriba la Chivas. Es el ambiente que se vive ya bastante raza. Jerry, ¿cómo te sientes, compadre? 5-0 va a ganar la Chivas, compadre. Aunque la vaya a la América, pero van a la Chivas hoy. A ver, ahora agarra tu esta. Ok. Lo van a linchar, Jorge. ¡Van, van, van, van! Ahí está, bueno, pues, el América, el Chivas, el santo se hace... Dijo, ¿a qué equipo le vas, papá? ¿Quién? A la Chivas. ¿Quién te dijo que le fueras a la Chivas, la verdad, tu papá? Tú solito, de corazón. Arriba el Cruz Azul. Arriba el Cruz Azul. ¡Pita, maquinita! ¿A qué equipo le vas, compadre? A la Chivas, compadre. ¿100%? 100% de desnacimiento. Y el América, este, bueno, mandas un saludo a toda la ronda que le va a la América. ¡Añal! 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 ¡Hola! Oye, muchas gracias. Mira, nada más, mi compadre, ahí están las firmas. ¿De qué jugadores están firmando la camisa, compadre? Pereira, Brizuela, Jota. Messi. Messi. ¿Obvio o qué? Cristiano Ronaldo. ¿Cuántos ganan el Chivas hoy, compadre? 3-0. ¡Vámonos! Aunque el Santos es ahorita superlíder. Sí, y Yarini está en la banca, ¿no? Ya. Está emocionado. A ver, oiga, ¿a usted qué equipo le va, oiga? Chivas. ¿A la Chivas desde cuándo? ¿Por el Angelisco? ¿Desde que nací? Gane o pierda, arriba la Chivas. Arriba la Chivas, sí. ¿Qué le quiere decir a este muchacho? Miren. ¿Qué le quiere decir? Número uno, número uno, por América, por América. Oye, hay poquitos, hay poquitos aficionados, pero sí es raza que le va al Santos, tal como mi compadrito. ¿Cómo se llama, compadre? ¿Cómo te sientes estar, ahora sí que, con más raza que le va a la Chivas? ¿Va a hacer una llamada, compadre? Vamos a dejarlo, tal. Comparito, ¿qué rollo? ¿Quién se lo ha firmado? El autógrafo. ¿Y quién? ¿Fonseca o qué? Todo. ¿No? ¿Toda la raza? Vamos, sí, te hemos de la radio y todo. ¿Cómo te sientes de estar viviendo esta experiencia con el equipo de la Chivas, de tus amores? Me siento bien y yo espero que me fijen en la chiva. ¿Todavía se puede, verdad? Un milagro, un milagro, guadalupano. Oye, ¿qué opinas de este muchacho? Ya, ves que, pues, no creo en el día. Anda perdido. ¡Mérica! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí! Oye, pero si se ha encontrado con dos que tres que son americanistas, ¿cómo se siente? Oiga, ¿cómo se la está pasando? Bien. ¿Desde qué horas está aquí, oiga? Desde las cinco. Desde las cinco, compadre. Desde ayer. De chivas, de corazón, de todo el tiempo. De huevos, de todo el tiempo, padre. ¿Qué le quieren decir a toda la raza que le va a las chivas? Que hay que apoyarlos. ¡A huevos! Aguas, aguas, aguas. Oye, ¿qué le quieren decir a este muchacho? Mira. Que no compramos trapeadores. Voy a lavar los garros. ¿A qué equipo le va? ¡Le voy a la médica! Oye, a ver, la bulla, la bulla, la bulla. ¡Más fuerte, la bulla! ¿A qué equipo le vas? A la América. Aquí estamos, vamos a saludar. A ver, vamos a ver las razas, si de este lado están más prendidos. Los de allá estaban bien prendidos. A ver, ¿quién va a ganar hoy? ¡Sí, Iván! La gente está, por supuesto, apoyando al equipo de las chivas. Oye, ¿qué onda, compadito? ¿No te han tirado agua? Ya, ya me han metido otros tiros y no, mira. Voy a la América, papá. Oye, ¿qué le quieren decir a este chavo? Mira, ¿qué onda, compadre? ¿Qué le quieren decir? ¿Que se cambie de equipo o qué? Desde aquí, por favor. ¿Desde cuándo le vas a las chivas, compadito? Desde los cuatro años. Desde los cuatro años. ¿Cómo te llamas? Brian. ¿Ryan? ¿O Brian? Ah, ya sal. Por eso no lo hemos mirado. Acá andame, compadito. Muchas gracias. Por acá, compadito. ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te llamas, compadito? Miguel Ángel Arroyo. Miguelito. Ya va llegando. A ver, el grito para su equipo de las chivas. ¡Sí, grito, 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 grito! ¡Chivas! 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 Oye, no sube nadie, ¿verdad? Oye, compadre, pues aquí vamos a terminar ya la transmisión. Ya están llegando los equipos del Santos, del Chivas. Espero un buen partido, ¿no, mi estimado Guillermo? ¡Ambientazo, compadre, que se vive! Mira, Chivas contra Santos. Yo digo, la verdad que, pues sí va a ganar la Chivas, compadre. Cuatro a uno, yo creo. Cuatro a uno, gana la Chivas. No vemos, boletos, véngase para acá. ¡En corcho! ¡Uh! A las seis de la tarde ya, mérito. Ya casi ya, unos minutos. ¿Qué te parece si ya finalizamos? Todavía tenemos tiempo, mi estimado. Todavía tenemos tiempo. Vamos a entrevistar aquí al camarada. ¿Cómo te llamas, compadreito? Mario. ¡Mario! ¿Qué opinas de este camarada, David? Es que era, mi novia le va a la América y yo no voy a la Chivas. ¿Tú a qué equipo le vas? ¡A la abuela América! Gracias, Mario. ¿Cuántos ganan en Chivas la tarde de hoy? Nomás quiero que me da tres a uno. ¡Gracias! ¡Tres a uno, mamá! Con eso. Aunque estés súper libre, el Santos que viene jugando. No importa. No importa. Yo a mi equipo. Así es, eso es todo, compadreito. Muchas gracias a toda la gente. ¿De dónde nos acompaño? Oiga, buenas tardes. ¡Alto! ¿Cómo te vas, compadreito? David Mendoza. ¿A qué equipo le vas, David? A Chivitas. Hasta la pregunta. ¿A la liguilla o no? Esperamos que sí, pero está muy difícil ahorita. Está complicado el partido. ¿Qué opinas de este? Mira. ¡No, ese premito! ¡A ver! ¡Fuera! 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 ¿A qué equipo le vas? ¡A la América! ¡Sí, va! ¡Sí, va! ¡Sí, va! ¡Sí, va! Vamos, ahí está, mis estimados. No sé cómo andamos de tiempo. Mis estimados Oriboy, mis estimados Chaguito. Muchas gracias. Todo el tiempo. Julio Campos, saluda a la raza. Julián, dale. Buenas tardes. Se vengan en el partido, se van a poner con ganas. ¿A qué equipo le vas? ¡A la América! ¡No juegas por eso! ¿A qué equipo le vas? ¿A qué? ¡Arriba las águilas de la América! ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas! ¡Arriba el Santos, compadre! ¡Giradlo! ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas!